¡Suscríbete! Oye, tienes que ver esto, en serio. ¿Qué? Es un regalo. De un antiguo contacto. Ya lleva un par de años oculto. ¿Te suena a Verdi? Si le pusimos a un tipo Verdi de nombre en clave, normal es que haya volado. Cuarenta y siete. No te jode. Dale al hombre pájaro lo que quiere. Encontrada cuarenta y siete, como sea. No es tan inventa, hijo. Son mías. No, salvo que tengas un recimo. Podría llevármelas. No pareces un ladrón. No sería robar. Te diré lo que vamos a hacer. Te las venderé si ganas en un concurso de tiro a una chica. Depende de la chica. Y el mejor cazador marino mierda al lado de allí. No eres lo que nales tú. ¡Gracias! ¿Sí? ¿Qué se le va a hacer? ¿Vamos a hacer una escopeta por el culo y... ¡Wow! Un tono de toro bien clavado en la raja del culo de ese tipo, ¿eh? Sí, sí, pero en el fondo seguro que eso le gustaría. ¡Cíntase! ¿Pero qué cojones? Sí, voy a hacerlo. Bien. Bien, lo haré. Unos aliastos, mierda. Bien, vamos a que no le aciertas. Bien, vamos a que no le aciertas. ¡Gracias! 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 ¡Deja de mirarme, puta hada maligna! ¡Joder, putas hadas, diablillos, trolls! ¡Gracias! ¿Qué hay, vaquero? He oído que quieres medirte conmigo. Coge el arma que quieras de esa armería de ahí. Y una vez que hayas elegido tu pipa, vuelve aquí y nos veremos las caras. No te preocupes por la munición, mientras compitas podrás usar toda la que quieras. Sabía que tenías lo que hay que tener. ¡Vaya! ¿Qué has aprendido a disparar así, vaquero? ¡Viva! 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 Vamos a un auténtico pistolero. Vamos a un auténtico pistolero. Vamos a un auténtico pistolero. ¡Mierda! Me has derrotado claramente. 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 Me has derrotado claramente.